¡Hola, chavales! ¿Qué tal? Vídeos, un nuevo vídeo. Hoy os traigo una partidita de tríos. Tríos de Fortnite, ¿vale? Importante. Ya sabéis que esta semana han metido el modo de tríos en Ranked y tal. Estuvimos jugando yo de StryReku y nos salieron partidas muy buenas. La verdad, conseguimos un top 2, dos victorias de tres partidas. Fue muy bien. Así que, bueno, aquí os dejo una. Estuvo bastante chula. Espero que os guste, chavales. Y, además, tengo otra partida de Ranked, pero con Willy. Así que, si queréis que suba esa partida, chavales, es reventar el vídeo a likes. Suscribiros si no lo habéis hecho ya, evidentemente. Y, bueno, a ver. No sé qué cifra poner, la verdad, como para eso. No sé, ya veré. Pero vosotros darle like y subo ese vídeo, chavales. Estuvo muy chida, ¿vale? Porque fue una partida de más en 600 puntos. Porque yo tengo 600 puntos, R-Botino 400, jugamos en tríos. Y te meten en el rango más alto, ¿no? Así que estuvimos jugando ahí con Willy, que nunca he jugado... Alguna vez he dado a Ranked, muy poquitas. Y estuvo muy chula. Así que... Si queréis que la suba... Dale like. Chavales, vamos con la partida. Vamos al mismo lado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, nuestra primera win en tríos, Elena, oye. Está bien, la segunda partida de jugada, ¿no? Estamos mamadísimos. Me ha gustado rotar más sin boloncho que con el boloncho, también no lo digo. Se hace más entretenida. Viene gente, ¿eh? Ahora sí, un trío. Ok, yo estoy yendo a la casa, caigo en la ventana. Yo también voy contigo a la casa. Yo donde siempre, ¿eh? ¿Qué debajo es? Que uno caiga aquí, Reku, tú caes en esa. Que tienes cofre ahí. Vale, voy. Me ha reventado a alguien. No sé, me han dejado a 50 de vida. ¡Adiós, chaval! ¡Adiós! ¡Mira mi vida! ¡Diez de vida! Sí, sí, sí. El pavo de arriba... Cuidado. Me ha reventado, ¿eh? Ven conmigo, Reku. Y de ahí lo tengo mini... Tengo vendas, perdón. Diez vendas. Me falta el piso abajo por la mitad. Es que me ha miedo salir. Viene 7, 8. ¡Rusen, Rusen, Rusen! Viene a por mí. Sabe que voy reventado, ¿eh? A por ti. ¿Te ayuda? Sí, está aquí, está aquí. Estoy yendo fantasma, estoy yendo. Lo estoy aguantando, ¿eh? Estoy con él, ¿eh? Le meto. Mete, le metele, le metele. ¡Mete, le metele! ¡Le he reventado, le he reventado! ¡Rusen, Rusen, Rusen! ¡Tiene escudo! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Buena, venga, has flipado! ¡Mano! Por flipao. ¿Minis, por favor? ¡Mito! Sí, solo es uno, solo es uno, solo es uno. Me lo he pillado, digo, porque lo he reventado, ¿eh? Vale, yo me lo he echado porque lo he reventado, ¿eh? Mira mi vida. Está bien, está bien. O sea, y me he echado un sorbete, ¿eh? Eh, pillas su fusil aquí. Y me he sobrado otro. Yo le dejo tamor ahí, ¿eh? He dejado otro su fusil ahí, ¿eh? Vale, hay dos más, ¿eh? Abajo, hay dos más. Sí, sí, vamos, vamos. Vamos a por ellos. Están en la zona. El chaval está venido en boloncho, pero... Escúchame, a juego, ¿eh? Se le ha ido. Es que ha metido un láser que flipas a uno de ellos, ¿eh? No, pero no esperaba que hagamos este combo, ¿sabes? Es que estamos muy bien protegidos los tres. O sea, le he costado protegidos por dos lados, ¿sabes? Por delante y por detrás. Claro. La armada. Vale, en boloncho hay un tío, ¿eh? Aquí. Sí, sí, hay dos más aquí. No, no he subido en la win. Recordadmelo luego, por favor. Ah, no termino más. Ojo, acá, que no tengo. Joder, a pelear me quedo yo sin las ratas. Toma, toma, toma. Gracias. El llorar ha funcionado, sí. ¿Bajamos a por ellos o qué? Sí. ¿En boloncho se están? Sí, al menos vi una. Ha dicho esto que sí. No llevo balas de nada, ¿eh? Pero bueno, vamos bien. No los veo. Llevamos boloncho y vamos a buscarlo. Pid a la escueta. Eh, cuidado, ahí está. Aquí, conmigo, conmigo, conmigo. A la derecha. Vale, está ahí. Todos aquí, conmigo. Reventadísima la blanca. Sin escudo, ¿eh? Se ha ido. Uno blanquísimo, otro conmigo. Me va a rematar. Si quieres rematar, te remato. 22. Entro por arriba. 22. Reventado, muerto. Buenísima. Se va a la escopeta. Se va con bolas e intenta ir con bola. No lo veo. Sale. Roto. Muerto. ¡Qué bonita! Voy a pillar la fichita. Buenísima, chavales. ¿Y ahora tú y esta escopeta, Reku? Sí, era mía, pero da igual, da igual. Vale, bueno. Ahora te la dices. Eh... Tatatatatá... Quedarme esto. Tengo minigas morada. Dejo escopeta de combate morada aquí, ¿vale? Marcada. Vale, bueno, ahí tienes otro entonces, Reku. Vale. Eh... Pillo el boloncho y voy a revivir. De repente está ahí la... La esta, ¿no? A revivir. Más rápida. Estamos relativamente cerca del garito, o sea que de la zona. Eh. Dejo más, si es ahora. Vale. Vale. Al fondo tienes la escopeta morada ahí marcada. Las costumbres. Sí, vale. Tiene sniper, si queréis, morado. Lo que voy a hacer es farmear algo de metal, porque llevo cero y todo, tío. O sea, lo que me han dado eso. Yo también estoy... Me he dado eso, supongo que tengo 85. Sí, sí, imagínate como voy a decir eso. Vale, pues al lutear esto no creo que lo hayas luteado todo, ¿no? No creo. Ni de coña. No creo. Aunque estos se han quedado ahí un buen rato, ¿sabes? El que se ha vuelto lobo es el otro. Ahora que lo pienso, ¿le han revivido al otro? No, no, no. No, no, no. Había dos, solo. Había otro que iba con la misma skin, de alto lo dije yo, que es cualquiera. Ah, vale, vale, vale. Aquí hay pump, si queréis. Ah, voy claro. No, ya voy a combate. Lo que necesito, si se puede, tío. Vanas de escopeta y algún escudo, si es que no hay, ¿no? Sí, tengo dos minis yo. Yo te ocupo 10 y 50. Sí, te voy a poner el pin. Vale, perfecto. La ser área y ahora cuando venga le doy yo dar dos minis. Ya, recu... Sí, estoy farmeando un poquito porque voy sin metal. Igual, 300 llevo ya. 200 llevo. Yo 3 llevo de metal. Ok. Eh, bala de escopeta y pequeñajas, no sobran, ¿no? Toma escopeta. ¿Os queréis reír de una persona que tiene menos IQ que el del mundo? Va, dale. Píllale de nuevo, Dilo. Estoy atrás. Toma regular minis. Va. Me viene un tío a donarme para hacer spam del código mongral. ¿Qué os parece? ¿Te ha donado o has sido fansao? Sí, sí, ha donado, ha donado. Pero para hacer spam del código de mongral. Como si necesitara spam ese pobre, hombre. Bueno, pobre, hombre. Ahí, darle. Pobre, pobre. He entrado a la face, ¿sabes? Vale. Ahora sí, en plan, m. Gracias, Tevio. Voy a por bola, que no tengo bola yo. Hay un montón. Yo sigo pillando un poquito de metal, ¿eh? Pues sí, a mí lo del spam me da igual. Pero lo que me hace gracia es que me dores para hacer un spam. ¿Sabes? Como, gracias. ¿Qué tal, Chichia? ¡Eh, eh, eh! ¡La zona, locos! ¡Corran, corran, corran! ¡Hola! Voy a baño. Tengo bola, venga. Estoy preparado. Yo también. ¿Sabes, Q? Que te vaya a ir a la ducha con el HS, tú. Sí, sí, llevo todo el champú aquí puesto. Pero no está la última partida de tríos, ¿eh? Hay que aprovechar ganar también. Sí. Ganar, nada. Ah, no, que dice que el Red Bull que le apetece hacer una más y se queda. Vale, gracias. No, me cae hasta la una, ¿no? ¡Eh, hasta ahí! ¡Lul! Hacemos un full equip, ¿no? ¿Me cae hasta la una? Hasta poquito, hasta poquito. ¿Alguien puede llevar una mini? Eh, yo. Yo es que no tengo... Tengo muy peligro. Yo tampoco llevo escudo ni nada. Yo no llevo nada. Me suena un hueco de más. Aquí arriba de la torre tenéis eso. Vale, pilla tu red. Si quieres decirlo, yo ya pillaré. ¿Dónde hay? No. Le he pegado el cambiazo a uno de los dos que se ha quedado con una bola toca. Te ha tocado a ti. Deilo, tío. Si solo es un picazo. Splash aquí, venir, que los tiro. Siempre falta RQ. Bájate, RQ. Espera, espera, no, no, no. Bueno, tío, me he echado ojera, ¿no? ¿Cómo? No, me he echado ojera. También, es verdad. Ni lo hubiéramos llevado que tengo. Eh, me he dejado la poti de 50, voy. La llevo, la llevo. Vale, pues no tengo nada de curas ahora. Toma, toma, te la doy yo tampoco. Toma, toma, pilla. ¿Por qué vikingos si quieres? Ya, pilla. Yo voy a vikingos a ver si hay algo, tío. Yo voy sin el judo, me son... Llevo dos huecos libres, tío. Ok. Me viene bien pa pillar piedra. Si, ahí me falta un montón de madera toda, de hecho. Empiezas con los puntos... Que tenéis en arena. Ya sabéis que los puntos de solo, los de duos y tal, son los mismos. No ha sido looteado y tengo ya empate. Vale, vale. Entonces, sí, o sea, yo no tengo 554 puntos en dos partidas. Tengo eso de lo que he jugado antes en solo, en dúo. Eh, chicos, dejó la poti 50, recupiala. En el barco vikingos. Vale. 6 minis, avisadme que tengo una sola. Tengo 3 ahora mismo. Ok. Estoy pillando piedra. Eh, a la delta si queréis. Como me parece que hay bastantes más sitios sin lutear. Yo creo que es lo que hemos dicho antes, ¿sabes? Que está tan separado. Fusil verde. Yo, ¿dónde está la poti, ¿verdad? Arriba en el barco y el su fusil verde abajo en proa. Y casi te tiro sin querer. Sí, lo he visto. Me queda un poco de piedra. 140 y ya estoy. Dame igual. Yo piedra... Divo 200, tío, nada más. Pues pica, pica, que hay que irse, ¿eh? Bueno, va a venir lenta la zona. A mí me da tiempo que era ponerme a tope. Nah, yo ni de coña. Me voy a quedar aquí, pero no. Hay nada, bueno. Pero bueno, también te digo que yo pillo una piedra por ahí y ya está, ¿sabes? Hay que irse, ¿eh, chavales? Me voy a duchar, me voy a duchar, me voy a duchar. Voy a por mi boloncho. Aquí hay un subusil azul, te voy a pillar. ¿Lo quieres trase? Sí, ¿no? Sí, le pillo. Podemos estar aquí arriba. Ver a dónde va y pirarnos. Combate tenéis todos, combate. Sí, sí, sí. Splash, splash. ¿Alguien puede llevar splash? No. Vale, me he un mini, puedo llevarla. Perfecto. Madre mía, me ha tocado el gordo aquí. Voy aquí, ¿eh? Estoy aquí arriba. Yo voy a aguantar aquí a ver la zona, ¿eh? Deberíamos aguantar un poco, ¿eh? Más o menos siempre están llegando los mismos hasta... Si te fijas, tío, siempre que miro, 31 quedan. O 32, siempre lo mismo, tío. Cada vez un poco menos, ¿eh? Pero igual. Entre 50, luego 40, ahora 30, luego 2. Los dos, entre más puntos, más quedaría. En teoría debería ser así. No, los puntos no. Está pillado, ¿eh, chicos? ¿Cómo? Pues voy a ir a una super megabase. A partir de 300 puntos no sale la misma gente, ¿no? Como si te entras. Es parecido, creo yo. Que bajaba fútbol un momento. Voy full todo ya, ¿eh? ¿Qué buscas para ver a través de la tormenta? Nada. Si ve la tormenta, pues se ve transparente, ¿eh? No, no sé. Eh, chicos, me quedo aquí y voy al baño a hacer un piso rapidito. Venga, loco. Bueno, por lo menos se va a cagar algo, ¿sabes? Sí, sí. Estoy aquí. Tienes 30 segundos, Destry. No sé si me estás escuchando, pero tienes 30 segundos. Así que salga rápido, de hecho. Vamos Destry. ¡Vamos Destry! ¡Vamos Destry! ¡Vamos Destry! ¡Oh, sí! Destry, ¿qué tal? ¿Cómo va ese trocito? Quiero bajar a por un poquito piedra, tío. Muy bien, Destry, muy bien. Muy bien. Estaba escuchando, me estás escuchando. Está gustado. Es muy romántico todo, sí, me ha gustado. Quiero repetirlo, que andaba cagada también. ¡Lol! ¡Qué bien! ¿Pero que solo hay clon o no? De eso me pone el micro, vale. A la patata mínima. Vale, pues... ¿Queréis apurar o queréis ir ya? ¡Yo ya me he ido! Vale. Sorry por la comunicación. ¿Pasió eso? Quiero ese trailer y esa piedra, tío. ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Quiero un trailer. Quiero minar. Quiero minar trailer, tío. Necesito metal. Un pederuzco. Metal lo tienes aquí fácil. Tiene los picados, la verdad. ¿Alguna casa libre? Y alguna vez que íbamos. Esa misma. La torre antigua del reloj. Y esto da piedra a la Reku. Estoy viendo, estoy viendo. Sí, arriba. Hay Splash. ¿Alguien puede llevar Splash? ¿No o no? No. No. No puedo tirar. Tengo unas líneas. Así que puedo tirar. ¿Dónde está Reku? ¿Está Splash? Eh... Aquí. ¿Abajo? Ahí están. El trailer ese de ahí. ¿Puedo pillarlo? Tío. Estoy arriba del todo, ¿eh? Bueno. Ok, ahora subimos eso. Estamos pillando el suelo de él y yo. Cuidado que Reku disparan. Sí, lo sé, lo sé. Lo visto. Voy a hacer una cosita. Voy a por el trailer en este momento. Vale, metal full. ¿Qué quería hacer? Si me dedica, se me queda. Da igual, si queda ahí. Hazte un cubo aquí. ¿Qué bonita tú? Un tan de peña, ¿eh? Volando, volando, volando. De derecha. Este. Tarde. De la derecha no puedo mirar mucho. Yo estoy abajo del todo, ¿eh, chicos? Ok. Sí, sí, tranquilo. Si quieres, pues, bueno, tienes el boloncho abajo, ¿no? Sí, lo tengo que controlar. No, no, para que rota. No creo que toque el lado. No, no, ni de coña. Recuerda que tengo ya para no rotar, ¿eh? Yo voy a seguir con boloncho igual, ¿eh? Sí, yo voy a bajar al boloncho también. ¿Dónde está el tuyo? Deilo porque el mío es este. No sé si el tuyo es tu mal. Está en la torre, al lado de la de Estri. 21. Hay que rotar, ¿eh? Yo iría ya, en verdad. Sí, querés ir. Dejarme mirar, esperar, un momento. Hay alguna casa que hay en la de Estri. Yo iría a esta, de hecho. No está pillada. Bueno, en la de Estri está pillada. Eso sí, sigue. Pues esta. Lo pongo ponernos abajo y ya está, que tampoco pasa nada. No, pero así es temo daño. Estoy formando madera, o sea, piedra, ¿eh? Lo que está, que me falta un poquito. ¿Vamos? Hay que rotar, ¿eh? RQ, rápido. Sí, sí, lo sé, lo sé. Voy a rotar ya. Estaba pillando toda la piedra que me faltaba. De hecho, podemos subir arriba de Ilo, ¿eh? Es tu guay. ¿Qué tanto? Aquí estamos perfectos, en verdad, ¿eh? Aquí tengo mi canica. Esta es mía. ¿Y vuestras canicas? ¿Tienes? ¿Cuánta madera tienes? Dame 100 si tienes 500, que tengo 270. ¿De qué? ¿De madera? Sí, porfa. ¿Y tú, de Ilo, cuánta madera tienes? 500. Dame 50, aunque sea abajo. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué? Eh... ¿Qué? Eh... Gracias. ¿Eh? Me has quitado una almeja, tío, uno Perdón, perdón Hay gente, hay gente a la derecha pegados Aquí hay mucha gente, en la marca morada, ¿eh? Dos tríos ahí metidos en los cubos Ah, estamos bien, tenemos la bola ¿Tenéis muchas balas de minigun? ¿Tenéis muchas balas? No, tengo 38, ¿te doy tú das? 200, te puedo dar si quieres Bajo, bajo, tengo 260 Toma, voy a darle yo a Reku unas pocas Y ahora bajo por el estilo Vale, debuti, thank you No te desuelto todas, ¿eh? Te desuelto a 93 Están guardándose con hoguera ahí Vale, perfecto A ver, a quién se le cierra bien A quién, no A ver si lo cierran bien a vosotros, tío ¿Están rotando por allí? Están al descubierto Cuidado, Reku Volando, volando 41, se ha caído Otro rotando 29, 1 Cuidado, mira, volando 53, 20 Sin escudo, sin escudo Pocos al que vuela Otro volando, otro volando Este tiene tiro, este tiene tiro 26 Mocha, mocha, mocha 62 a ese Tápate, tápate, Reku Están muy cubiertos Reku, Reku, te van a pegar ¿De volando? Volando, ¿eh? Izquierdo Que nos pillen a altura No, no, estoy yo, estoy yo Hay que rotar, ¿eh? Hay que rotar, sí Vamos ya con las pelotas Cogemos sitio Ya aguantaba A ver toda la gente que rote, a ver si podemos hacer daño Eh, balas de R, balas de R Reku, tomo 50 Uff, uff, uff Malamente Tra, tra Malamente Ay, no Eso lo han usado ya O es de antes A ver, esos que A esos tienen que rotar, ¿eh? Jumping, jumping, jumping Esos Ah, no da ni una bala Bajo al boloncho ya Sí, yo me piro Vámonos No Creo que aquí habrá gente Yo pillo la montaña, ¿eh? La puntita de ahí, ¿eh? Está dentro Vale, pues sí Podemos pillarla, ¿eh? Aquí, bolonchos Jajaja, otro trío Mirad, mirad Jajajaja ¿Le damos estopa? No, no, me está hirviendo la sangre O sea, está, está Es, es Tengo 500 balas de R, ¿eh? Yo tengo high aquí, ¿eh, chicos? ¿Estás dentro? Vale Llevo 22 balas de R, ¿eh? 23 Ve, men, yo tengo 600 ahora, Reku Te dejo aquí la mitad Sueltas Dentro Un equipo de boloncho detrás ¿Qué me tiráis? Yo, arriba, me cago en ¿Qué es esto? ¿Roto? Roto una bola 13 Está muy al borde Ay, no me cierres Ahora hay 4 Cuidado Cuidado, nos tiran Ahí, ahí, ahí Me dejó Madre mía, tú Que salseo Pues no ha sido pa' tanto No, la verdad que no No fue pa' tanto Se gasta muchísimo en match, ¿eh? Se está moviéndose el que Al que pegamos antes, ¿eh, chavales? El que está en la esquina Se ha tirado fantasma Reventado, sin escudo, sin escudo Vuelto, va desintegrado ¿Cómo mantener la altura? Estoy con este, estoy con este ¡Eh, zona! ¡Oh, ya, empat! Arriba, arriba, encima Encima, encima, tuyo, yo doylo Ya, empat, rápido Montaña Yo me he pirado con la bola, ¿eh? ¿Te solto? ¿Qué persona? ¿Le pides la altura? Tengo high, tengo high, tengo high, tengo high Estoy contigo Vale, mantenemos, mantenemos Hay con cuidado con los raptes No, 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 estáis que Estaba yendo con vosotros, tío Un tío volando Eh, Daylo, dame match, por favor Tengo que 0, 0, 500 Pilla, 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 pilla Un tío aquí abajo ¡Mira, no, por aquí, conmigo, conmigo! Me he puesto ya Tengo high, tengo high Sigo con el high, sigo con el high Cuidado, te quiere subir Lo tengo que tapar, lo tengo que tapar Ha bajado, ha bajado, baja, baja el tío Ha bajado, ha bajado No tengo paracaídas Bajando Bueno, me he bajado demasiado Cuidado, un tío 53 Muerto uno Bueno Y ahora Se ha encerrado el tío Estoy manteniendo altura Muerto otro Vale Poloncho, cuidado Hay que romperlo para que no nos suba Estoy bajando He dado que sube, que sube uno Ha volado Perdón Estoy bajando, ¿eh? ¿Puedes seguirme? Sí, sí, te sigo, te sigo Estoy contigo, estoy contigo Abajo también, otro lado Juntaos, ven Tiro flash Dos tiros sin te juntas No, estoy bien, estoy bien Abajo a todos, cuidado Lo he hecho, le he quitado vida Ha bajado Acabo de comer un láser, que flipas, ¿eh? Vale, entra abajo Aquí abajo, hay un tiempo en los ocho ahí 12, 31 Cuarto Cuarto Buenísimo Buenísima, tío Nos quedan por aquí Aquí debajo, debajo nosotros, ¿eh? Justo dos Ok A avisar si vais a abajo, ¿eh? A avisar si vais a abajo Está aquí el tío, no bajo, no bajo Ok, subí, subí, subí No puedo subir, no puedo subir Yo estoy aguantando la altura todo el rato No bajo, yo no bajo No tengo materiales, estoy abajo con ellos, ¿eh? Vamos a sacar uno de aquí, 26 Funciona ese cubo, ¿eh? Va a salir ahora con la zona ¿Muerto uno? Mío Vamos, Reku, mátalo Dale, muerto Vamos Vamos Vamos